hola me encuentro acá en rotterdam que es una de las ciudades principales de holanda le llaman la holanda diferente estas casas tienen forma de cubo es alucinante le llaman holanda diferente porque la segunda guerra mundial fue bombardeada y la volvieron a reconstruir y acá han hecho una estructura impresionante que se llama el black market ok vamos a entrar por acá es realmente alucinante vamos a ver acá es una estructura circular en forma de domo y miren lo que han hecho acá dentro aquí hay alrededor de 1800 construcciones departamentos oficinas hay tiendas y es un mercado en la parte interior abajo en la parte de arriba hay como que departamentos y oficinas y en la parte lateral hay tiendas de todo tipo realmente alucinante vale la pena visitarlo rotterdam así que nada se los dejo ahí de recuerdo es latino unos drinkies ahora los dejo ahí con la imagen de rotterdam no no no